bueno en el problema número 4 en la parte de encontrar el voltaje en esta resistencia aquí lo que van a hacer es utilizar la corriente que circula a través de esta resistencia para encontrar ese voltaje entonces si ustedes se fijan aquí la corriente que circula a través de esta resistencia es esta corriente I2 es la única corriente que está pasando por esta resistencia entonces para encontrar el valor de voltaje únicamente lo que voy a hacer es multiplicar el valor de corriente que es esta corriente I2 la de esta malla por el valor de la resistencia R3 que viene siendo de 12 ohms y después pueden encontrar para completar ese paso pueden encontrar la potencia disipada en esta resistencia utilizando cualquiera de estas tres fórmulas